marzo. Les había dicho en el primer segmento todo lo que, bueno, las hazañas del noviecito de Delsi. Sin embargo, los chavistas en medio de su guerra criminal han indicado que la pérdida patrimonial a la cual alcanza el Rota es de tres mil millones de dólares. Entonces uno se pregunta tres mil millones de dólares así como así, porque esta gente habla del dinero como habla de cualquier cosa. Tres mil millones de dólares es de lo que ellos hablan, que se robaron en esta en esta jugarreta, en esta jugarreta. ¿Qué se puede hacer con tres mil millones de dólares? Todo lo que se puede hacer con tres mil millones de dólares. Es una pregunta importante, porque no estamos hablando de tres conchas de ajo, no estamos hablando de cualquier tontería. Vamos a tratar de ver todo lo que se pudo hacer con tres mil millones de dólares que esta gente dicen haberse robado, aunque seguramente fue mucho más. De eso va este segmento de Fuera de Orden. Seguimos en Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa. Es inquietante. Creo que es la palabra, es lo que hay que decir, es inquietante la forma como el chavismo habla de la corrupción. Para empezar, porque todo eso es una banda de delincuentes y para continuar, porque han acostumbrado a la gente a los montos exorbitantes sobre el tema de la corrupción. No sé si recuerdan que hace unas semanas Diosdado Cabello hacía alarde de la lucha contra la corrupción. Diosdado Cabello es uno de los más grandes corruptos que hay. Las acusaciones que hay contra Diosdado Cabello son ampliamente conocidas. Pero además de eso, hay otra situación. Antes de hablar de los montos, antes de hablar de todo lo que se pudo haber hecho contra el mil millones de dólares. Hay otra situación. Cuando aquí se acusaba a Clíber Alcalá Cordones de ser un narco, el chavismo lo defendía. ¿Y qué pasó después? Resultó ser un narco. ¿Y dónde está Clíber Alcalá Cordones? En una celda en los Estados Unidos. Cuando aquí se decía que Rafael Ramírez era un ladrón, el chavismo lo defendía. ¿Y dónde está Ramírez ahorita? En Italia con un realero. ¿Y qué dice el chavismo de él ahorita? Que es un ladrón. Bueno, aquí se decía que el tuerto Andrade era un delincuente. El chavismo lo defendía porque él era un hijo de Chávez. Un muchacho del 4F. Un muchacho. ¿Dónde está el tuerto Andrade ahorita? Preso en los Estados Unidos. Cuando aquí se decía, cuando aquí decía que Rafael Licea y Aponte Aponte eran unos delincuentes. ¿Qué hacía el chavismo? Los defendía. ¿Dónde están Aponte Aponte y Rafael Licea? En el de los sapos en los Estados Unidos colaborando. Bueno, aquí se decía que Hugo Carvajal, alias el pollo, era un delincuente que si al chavismo lo defendía. Inclusive fueron a buscarlo allá cuando cuando lo detuvieron y lo iban a traditar desde Aruba. ¿Se acuerdan? Ahí salió el chavismo a decir que ese era un hombre honesto, que a él lo estaban persiguiendo. Era para dañar a Chávez, para causarle daño a la revolución. ¿Y dónde está el pollo Carvajal ahorita? Esperando ser detraditado en España para los Estados Unidos. ¿Y qué dice el chavismo de él? Que es un traidor, que es un ladrón. Detenerlo ya. ¿Qué decían de Tarek El Aysami? Que era un funcionario probo, honesto, que era un tipo, oye, que era un colaborador del presidente Chávez, que era un hombre que llegó a trabajar, a mirar flores y que hay toda la gratitud y toda la cosa. ¿Y ahora qué dicen? Bueno, ya empezaron a decir muchas cosas. Falta que digan más. Falta que digan más. Cuando nombraron a Huckberg Roa, que decían de él, que era un estudiante, que era un tipo muy bueno, que tenía no sé cuántos títulos, que era un tipo inteligentísimo, tan inteligente, que se atrevió a decir en Televisión Nacional que había que dejar en Venezuela de ensamblar huevos. Porque en Venezuela ensamblaban huevos. Bueno, ensamblador de huevos era él, me imagino yo. De Diosdado Cabello se dicen más o menos las mismas fuentes que acusan a Rafael Ramírez, al Pollo Carvajal y a Tarek El Aysami. Acusan también y a José Lit, al que tiene nombre desinfectante, que cayó preso también, el de la superintendencia de criptomonedas. También estaba pedido. Las mismas fuentes que dicen que ellos son unos delincuentes y que tienen precios sobre su cabeza, las mismas fuentes dicen que Diosdado Cabello es un narcotraficante jefe del cartel de los Soles. Entonces, ¿cuánto tiempo va a pasar antes de que Diosdado caiga? Esa es una muy buena pregunta. Sin embargo, sin embargo, lo que hay que decir es que estos tipos son ladrones y ladrones de verdad. Y ellos hablan de forma alegre de 3 mil millones de dólares. No, que se desapareció entre mil millones de dólares. Mire, me decía un un seguidor una cosa interesante que me gustaría compartir. Me lo mandó a decir que lo tengo por acá. Creo que fue nuestra página de Facebook que me lo que me lo comentó y me parece interesante porque creo que en las comparaciones es que uno más o menos se puede ilustrar porque ni usted ni yo hemos visto 3 mil millones de dólares. Seguramente usted, al igual que yo, no hemos visto jamás un un más de 100 dólares en efectivo. Eso es lo más leo que yo he llegado y en varios billeticos. Entonces, fíjense. La Asamblea Nacional de Jorge Rodríguez indicó que el presupuesto del Estado para el año 2023 es de 9 mil millones de dólares al cambio. Me dice y un saludo al señor Díaz que es que me manda este dato. Ellos hablaron de 171 mil millones de bolívares poniendo una tasa de cambio de 19 bolívares por dólar, que era para dinero. Eso da 9 mil millones de dólares. Quiere decir entonces que si les creemos que solo se robaron 3 mil millones de dólares, entonces se perdió el 33 por ciento del presupuesto nacional. Es decir, no son tres conchas de ajo que ellos hablan de 3 mil millones de dólares. Estamos hablando de un tercio del presupuesto nacional que ellos mismos dijeron haber aprobado. Pero ahí no queda todo porque podemos ver cosas adicionales, amigos míos. Vamos a ilustrar qué se puede hacer con 3 mil millones de dólares, que es la cifra que ellos han robado. Aunque yo creo que habiendo tanto árabe allí hicieron como el chiste, el chiste del niño árabe que va a pedirle real al papá y le dice papá, papá, dame mil bolos. Y el papá le dice 800 bolívares. ¿Para qué quieres usted 700 bolívares? Si 400 es mucho, te voy a dar 300. 150 para ti, 150 para tu hermano y me traje el vuelto. Estos bichos parece que llegaron y dijeron bueno, hemos conseguido una estafa, un robo a la nación de 9 mil millones de dólares y por eso es que estos 7 mil millones de dólares lo vamos a recuperar para que la república tenga de vuelta sus 5 mil millones de dólares luego de que hagamos la revisión de los 3 mil millones de dólares. O sea, yo estoy seguro que no fueron 3 mil millones de dólares, estoy seguro que fueron mucho más. Pero como estos tipos son bizarros, ¿qué se puede hacer con 3 mil millones de dólares? Fíjate bien, también hubo gente que me hizo saber estos datos. Si usted le pone una pensión de 300 dólares a 5 millones de jubilados, creo que la pusimos en 300. Podría pagar con 3 mil millones de dólares, pudo pagarle durante dos meses las pensiones a 5 millones de pensionados, pagándoselas a 300, a 300 dólares. Creo que esa fue la cifra, 300 o 200 dólares fue la cifra que pusimos. En todo caso, durante dos meses le puede pagar una pensión con lo que más o menos pueden ahí comprarse los sartanes y comprar un kilo de queso y una harina. Amén. Paga pasaje. Se dice que hay 500 mil docentes en Venezuela. Si le pagamos un sueldo de 500 dólares a cada docente venezolano, le podríamos haber pagado con esos 3 mil millones de dólares. Podríamos haberle pagado un año completo de sueldos a cada docente. Pudimos haber comprado 2 mil 900 máquinas de radioterapia para atender a los enfermos de cáncer en Venezuela con los 3 mil millones de dólares que estos bichos dicen haberse robado. Yo creo que fueron mucho más. Si vamos a hablar de construcciones, si vamos a hablar de todo lo que se hubiese podido hacer. Recientemente en Madrid se construyó un machetérico hospital llamado Isabel Sendal. Eso fue en Madrid. Eso costó 153 millones de euros. Armado, construido, dotado, etcétera. 153 millones de euros. Con esos 3 mil millones de dólares se pudieron haber construido 19 hospitales como este. Casi que uno por estado. Casi 19 hospitales como este. La cárcel que construyó Bukele en El Salvador le costó 70 millones de dólares. Con esto que se robaron se pudieron construir 42 cárceles. Aunque te voy a decir una cosa, se construyeron 42 cárceles como esta y creo que nos va a faltar cárcel para meter tanto malandro. Los de los trenes, los de los cosas, los ladrones, el chavismo, toda esa gente. 300 mil dólares cuesta construir una escuela y equiparla. Se pudieron construir 10 mil escuelas con esos 3 mil millones de dólares. Está viendo que la corrupción si daña, que si mata. Vamos a hablar de la fortuna de los monarcas, de monarcas muy conocidos. Su fortuna personal, lo que tienen ellos, el dinero que ellos tienen en su cuenta, no lo que tiene el país, no lo que tiene su familia, no lo que tienen ellos. Alberto de Mónaco, el hijo de Rainiero y Grace, tiene mil millones de dólares. O sea, que estos se robaron 3 veces la fortuna del hijo de Rainiero y Grace Kelly. Carlos III de Inglaterra tiene 600 millones de dólares en su fortuna personal. Es decir, como 4 veces, 5 veces. 5 veces la fortuna del rey de Inglaterra. Carlos Gustavo de Suecia es el más limpio de todos, tiene 70 millones. Uno de los más limpios junto a Felipe de España. Felipe tiene 20 millones de dólares en su cuenta personal. Y Carlos Gustavo tiene 70. Es decir, que unos limpios, unos limpios, al lado de estos ladrones. Bueno, pero si a la enfermera de Chávez, la que le cambiaba el pato y le limpiaba el culo, le consiguieron 2 mil millones de dólares. Estos se robaron 3 mil y mira, aquí es donde tú dices, bueno, pero esto es... ¿Qué se podría comprar con 3 mil millones de dólares? Te podrías comprar 9 estadios como el que hicieron en Qatar para el Mundial, el Estadio Khalifa Internacional. 9 estadios como es. Acaban de vender Air Europa, que la compró el consorcio IAG, Iberia y British. Con los 3 mil millones de dólares podrías comprarte 6 aerolíneas como Air Europa. Que costó, por cierto, creo que fueron 500 millones, 500 millones de euros. 500 millones de dólares en total. Podrías comprarte 10 mil Ferrari. Esto que andan vendiendo Ferrari, 10 mil Ferrari. Podrías comprarte con esos 3 mil millones de dólares. ¿De qué estamos hablando aquí entonces, amigos míos? ¿De qué estamos hablando aquí? Aquí estamos hablando que lo menos que uno puede hacer es preguntarse de verdad. Si hay alguna posibilidad de buscarse una segunda nacionalidad, porque uno se pone a pensar y dice, oye, si esta gente se roba, esta gente te asalta para darte un pasaporte. Esta gente te asalta para darte una cédula. Y usted tiene a un abuelo, a su mamá o a su papá, portugués, español o italiano. ¿Por qué no sacaron nacionalidad todavía? Ay, porque es que yo no sé, porque es que yo no sé cómo es la cosa. María Consuelo Míguez, agente autorizada de Cefar Universal, le va a enseñar que sus ancestros lo quieren libre. Quítese de encima el fastidio del saime. Si usted tiene para sacarse una segunda nacionalidad, María Consuelo Míguez lo ayuda a hacerlo en la nacionalidad portuguesa, española o italiana. Y si usted necesita una visa para los Estados Unidos también, María Consuelo Míguez le asesora al respecto. Y si usted necesita una visa de inversionista o una o convalidar sus estudios en España, en Portugal o en Italia, donde ya usted se encuentra, María Consuelo Míguez lo asesora al respecto. Si usted cree tener antepasados cefarditas para lograr su nacionalidad española o portuguesa, o cree poder optar a la Ley de Memoria Histórica Democrática para la Nacionalidad Española, hable con María Consuelo Míguez, agente autorizado de Cefar Universal, deje de sufrir, no caiga en manos de gestores y en manos de locos. Vaya con María Consuelo Míguez que ella lo va a asesorar como se debe. Una vida en cinco años. Bueno, por supuesto, yo creo que ni en una vida vivida, ni en cinco vidas vividas, se logra tener tres mil millones de dólares. Bueno, la vida de los migrantes es dura. El migrante tiene que trabajar, el migrante tiene que estar fajado para pagar las cuentas, para pagar el alquiler, para pagar los impuestos. Cosas como esas, las cuentas, esas experiencias, porque la gente cree que la migración es una cosa siempre bonita y siempre chévere o que es una cosa siempre mala. No, es un proceso que comienza por dentro y no termina nunca. Wilmer Lizardo lo cuenta en su libro, Una Vida en Cinco Años, pueden comprarlo a nivel mundial en Amazon. El libro que todo migrante o todo aquel que quiera comprender la migración debe leer. Estos son estos malandros, ¿verdad? Que se la pasaban viajando por el mundo para comprar con dinero robado. Usted no tiene dinero robado, usted tiene su propio dinero. Por lo tanto, usted lo gasta de la forma en que usted le parece, porque usted se lo ganó. Y si usted cree que lo mejor que puede hacer es comprarse una buena cartera o un buen accesorio de marca, usted no tiene que gastar dinero también viajando. Usted lo puede comprar a facilidad de su casa con Vogue Handback. Vogue Handback le permite y le ayuda desde la comodidad de su hogar, desde la comodidad de su teléfono, de su computadora, de su tablet, acceder a todo el catálogo que tienen ellos de todas las mejores marcas en su cartera y accesorios. Vogue Handback le permite comprar y por supuesto pagar online y recibir en la comodidad de su hogar la cartera, los accesorios, los cinturones, las billeteras, todos esos accesorios que usted quiere tener de las mejores marcas, de las marcas reconocidas y de las marcas que usted prefiere. VogueHandback.com es su página web. Allí tienen el catálogo y lo pueden ver también, por supuesto, en su Instagram. Arroba MyVogueHandback.com ArrobaMyVogue.handback Ahí lo tienen. Pare de sufrir. Yo he parado de sufrir. Hoy me decían y tú perejos una. Quiero ir a Escocia por culpa tuya. Y yo le dije, pero ni tú. Vamos y hablemos de Escocia en castellano. Nos va a armar ese grupo. Entonces ya tenemos un grupo grande. Vamos a irnos a Escocia para ver cómo es el tema del whisky, para que nos expliquen cómo es esa cultura del whisky, cómo hacen ellos, para que me den mi barrica. Yo me traigo una barrica, yo no tengo problemas. Como el chavo del otro, metido dentro de un barril, pero de whisky. Ir al lago Ness. Yo quiero ir a Balmoral. Yo quiero ver por qué a la Reina Isabel le gustaba tanto Balmoral. Hablemos de Escocia en castellano. Puede lograr todo eso. Tu viaje a Escocia en tu idioma, en grupo, en pareja o individual. Hablemos de Escocia en castellano. Te lo arma. Comunícate con ellos. Profesional de la salud que se respete. Profesional de la salud que tienen que tener sus propios equipos para atender a sus pacientes. De tal manera que tu consulta debe contar con Front Distribution. Front Distribution a nivel mundial se encarga de hacerte llegar los equipos para el desempeño de tu consulta, sea cual sea tu especialidad médica. Seas médico cirujano, seas oftalmólogo, seas otorrino, seas odontólogo, o seas profesional de la veterinaria. La gente de Front Distribution a nivel mundial te hace llegar los equipos médicos que requieres para atender a tus pacientes. Comunícate con ellos. No te vas a arrepentir. No te vas a arrepentir. Fíjense, amigos. En medio de todo esto. Yo quisiera entender junto a ustedes por qué razón nosotros tenemos que relativizar la corrupción. Corrupto, 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 ladrón es ladrón. Por lo tanto, lo que está ocurriendo con los alcaldes de Baruta, Chacao y Latillo es necesario llamar la atención. Porque dentro de todo este entramado que montaron para lavar dinero a través del ladrillo, para lavar dinero a través de la construcción de edificios, en Baruta, en las Mercedes, en toda esa zona, montando restauranzotes y cosas y tal. Todo eso que hicieron, amigos míos, tiene como particularidad la llamativa alta concentración de construcciones precisamente en esos municipios que son unos municipios controlados por unos alcaldes que dicen ser opositores de un partido que se llama Fuerza Vecinal. Viendo las cosas de esa manera, entonces hay que entender que si bien una alcaldía no puede determinar cuál es el origen de los fondos con los cuales se hace una construcción, sí es bastante extraño que cuando se están haciendo las... que cuando se hacen construcciones de este tipo que son todas hechas por esta mafia, son construcciones siempre en los mismos municipios y a ellos no le ponen trabas para los permisos para comprar un terreno, no le ponen trabas de habitabilidad, no le ponen trabas en control urbano, no le ponen trabas... inclusive en el caso de Baruta tumbaron un edificio patrimonial y a nadie le importó. ¿No se acuerdan cuando se pegó Candela a un bodegón donde estaban vendiendo de forma ilegal gasolina y otros combustibles y derivados de combustible, que eso se prendió en Candela y dañó el edificio de al lado? ¿Qué pasó con esa gente? El caso de Sinecita. ¿Qué pasó con eso? Bueno, evidentemente lo que ocurrió fue una displicencia de una alcaldía que no aplica las normas, sino que por mecanismos de corrupción otorga permisos. Esa es la realidad. A través de la corrupción otorgan permisos para construir y para haber convertido las Mercedes en una lavadora de concreto. Y allí está metido Darwin González y su verdadero jefe, que es la Bucategui, que es el Corleone de esta mafia. Y por supuesto está metido el alcalde que ladra, Gustavo Duque, y está metido el papanata profesional de Elías Ayek en el atillo. Las cosas que están ocurriendo, por ejemplo, en el cigarral con la construcción de un megatraqui que no dejan dormir a los vecinos. Es decir, ahí no hubo normas para la construcción. Ahí no hubo normas para el tema del ruido. Ahí no hubo normas para las condiciones de habitabilidad posteriores. Hay suficiente agua allí para construir eso. Hay suficiente electricidad allí. Están tomándose en cuenta los temas de vialidad allí. Se está respetando el deseo de los vecinos. Inclusive, me han dicho vecinos del cigarral que allí en la asociación de vecinos infiltraron y pusieron en la asociación de vecinos el cigarral, y esto es contigo, Elías Ayek, y tú lo sabes, a una jalabola de Elías Ayek que ni siquiera vive en el cigarral. Y la pusieron allí para que la tipa utilice a su cigarral para permitir que otro delincuente árabe que es raro, otro delincuente árabe que es el dueño de traqui utilice también la construcción de un mega traqui allí en el cigarral y eso es lavado, amigos, porque nadie va a ir a el cigarral a comprarlo en un traqui. Todos lo sabemos. Están lavando a través del ladrillo. Ahora es que se van a empezar a saber cosas y como ahora es que se van a empezar a saber cosas, amigos míos, yo les digo de una vez que el día de mañana vamos a tocar el tema. ¿Qué está pasando en Baruta? ¿Por qué Darwin González se está haciendo el paisa? ¿Para dónde va todo esto? ¿Y por qué estos bichos hacen lo que hacen? Esto lo vamos a saber. Lo vamos a hablar mañana. Ahora, les digo las tres verdades de hoy. Las tres verdades de hoy. Número uno. Cuando decían que había que votar en Baruta Chacao del Atillo para cuidar los espacios, se estaba refiriendo a los espacios de la mafia. Número dos. Por cada taza de arroz son dos tazas de agua. Número tres, Chávez se murió y no vuelve. Hasta mañana. Te lo repite Lara Faría Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas siente alegría escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite Lara Faría Chávez está en el infierno. Chávez.